Hola muy buenas a todos amigos, ahorita les traigo otro pvp comentado con mi intimador del servidor alma Pues aquí ya comienza el pvp que es contra un Yopuha que por cierto ya hay otro video de él en el canal, creo que si no hay dos Que es contra este Yopuha llamado Lukiwapo que ya pues pasarse por los otros videos y ahí podrán ver otra pelea contra él que por si le vuelvo a ganar Los dos somos como una rivalidad, hemos hecho como unas 100 peleas y solo me ha ganado una, ah no no me gano Siempre le gano así que ya que se armó otro set y está mucho mejor que antes, quiso volver a probar Entonces veamos el video y veamos la sorpresa que nos dará Aquí comienzo como siempre caminando hacia el lado derecho, depende de donde estén los enemigos Entonces decido correr al lado derecho, lanzar Arcaus, corro otro poquito, coloco una bomba y doy remisión Para que no me enganche ahí con cualquier cosa y me mate la bomba y a mi no Vemos que en el anterior turno me dio Boomerang Pérfido, un hechizo que aún no tengo ya que No se bien el caso del Boomerang Pérfido, se que consigue la Esla de Mon con unas misiones Pues sigue como se consigue pero me da pereza la verdad Aquí vemos que yo ya estoy con la mitad de la vida prácticamente Y él está casi completo, entonces yo aquí dije bueno perdí, primera vez que pierdo contra este Yopuka Y está ahí asustado yo, no, no puedo perder Entonces decido correr a tope como un okra, a correr y a correr como siempre Entonces decido colocar bomba, dar Arcaus y justo con los pedas que me sobran pues dar timadura Aquí él intenta suerte que era obvio que no iba a estar ahí Ya que me fue al lado derecho para cubrirme con las bombas y todo Ya que tenía remisión Esta pelea fue bastante dura y vemos ahora quien pudo ganar Y ya comentando sobre otros temas quería decirle que perdón por la inactibilidad en el canal Siempre en todos los videos les digo Si es que no pude, mejor dicho no pude subir los videos ¿Por qué? Porque si Bueno espero ya verán que desde ahora más videos de PvP, de Coliseo Y les quería preguntar si quieren guías ¿Guías de qué? Ustedes me podrán decir de lo que quieran Y yo las subo, las comento y todos felices Aquí vemos que el Yopuka viene, precipita, tira todo, todo, todo su guerra ahí por ejemplo Entonces aquí me da 300, 300 y yo estaba como tan poquito En serio 300 con precipitación y todo Y yo ok Solo 300, me quedo sorprendido que quitaré tan poco la verdad Pero es más que todo porque no tenía potencia y tengo resist aire, no tantas pero se nota Bueno aquí que decido hacer Decido imantarme, colocar una bomba Correr un poquito Y continuo de hacer dos cosas A la vez de empujarme lo meto en combo Ahí podremos ver la jugada que es bastante simple Aquí yo ya estaba seguro que perdía, tenía poquita vida, estaba casi completo Y tenía un gran desventaja que era una bomba marginada Veamos que estoy al otro lado del mapa y la bomba al otro lado Entonces pues yo ya estaba como, bueno, ¿qué hago? La otra bomba decidía petarla pero no alcanzaba Entonces aquí el Yopuka al ver que ya está prácticamente muerto Que hace, pues intenta matar la bomba Camina y ya pasa turno Y aquí pues ya está prácticamente muerto No se me hizo falta Las otras bombas para finalizarlo Y veremos que ya tendré más videos de De contra este Yopuka Ya que grabé tres peleas Es una sorpresa para el canal La venganza del Yopuka Yo creo que así de llamar al otro En la cual también gano Como en esta Spoiler Y bastante humillante la otra Bueno, dale a like, suscribidos y gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!